El estudio es una intención que tenemos de modificar el código de procedimiento penal en donde se ha hecho una presentación para un cambio de sistema, para hacer un sistema acusatorio con audiencias orales para llevar a simplicidad el procedimiento penal, para hacerlo más eficaz, más rápido. En definitiva entendemos que una justicia lenta no es justa. Entonces en ese sentido entendimos la necesidad de practicar esta reforma con este trabajo que venimos realizando ya hace un año. Tenemos la suerte de contar con el apoyo del senador Payler, quien estaría haciendo la presentación del estudio respectivo como para que tenga el Estado parlamentario y pueda tener un reunión de comisiones y en definitiva para poder plasmarlo en un anteproyecto. ¿Cuáles son las principales modificaciones que se están planteando? Bueno, la principal es la oralidad, la oralidad completa en el sistema. Tenemos un sistema escritural actual, lo cual obviamente ralentiza cualquier tipo de trámite, lo hace burocrático, con lo cual con una oralidad hay un sistema de audiencias en donde las resoluciones de los planteos judiciales que uno haga se resuelvan directamente en una audiencia, en un plazo establecido, hacen que obviamente tenga una rapidez que es la esperable para la justicia que queremos, sobre todo en la época actual. Incorporación de la modernización. Una modernización que yo siempre digo en este caso, ya es hablar de que se incorporen cámaras de filmación a cada una, ya desde el siglo pasado, pero igual no existen actualmente, entonces incorporar ese sistema, la incorporación de una policía especializada, que es una policía de investigación criminal, que es similar a lo que se conocía hace mucho tiempo, ya que se viene funcionando en otras jurisdicciones, como por ejemplo en Córdoba, la policía judicial, la agencia de investigaciones fiscales en fiscal, en Neuquén, perdón, también la incorporación de juicio por jurado. Entendemos de que es la forma más transparente, hoy actualmente existe un cuestionamiento muy grande, una imagen muy negativa del Poder Judicial, entendemos que la mejor forma de transparencia al procedimiento penal, y sobre todo democratizarla, hacer que la persona de a pie pueda participar en el sistema judicial, en definitiva, es dando su veredicto, entendemos que es muy importante para nosotros que eso pase, pasa, no hoy ya 12 provincias, en realidad son 11, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual ya es algo de lo cual no estamos inventando mucho, sino copiando lo que se viene haciendo bien en otras provincias. Y se han podido ver los resultados, digamos, en cuanto a tiempos, en cuanto a agilidad de la justicia, en eso en donde ya está implementado. Sí, sí, de hecho acá en Salta tenemos el mejor ejemplo. En Salta, en el federal, actualmente se aplica este sistema, y obviamente cualquiera que pueda consultar o llegar a las estadísticas va a poder ver el avance que han tenido. El trámite se ha cortado significativamente. Antes teníamos juicios 3, 4, 5 años de iniciación de investigación, hoy dentro del año tenemos juicio. En la provincia de Salta empezó un plan piloto, han podido celebrarse audiencias de abreviados, tener investigación y condenas en meses, con lo cual ciertamente, incluso en el plan piloto que se está aplicando en la provincia de Salta, hemos podido ver los beneficios que tiene este sistema, y en el federal, en Salta, nuevamente también verlo, sino es solo cuestión de recorrer cualquiera de las provincias que tienen en funcionamiento, llámese Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan, Chaco, que en definitiva tienen actualmente en práctica esto y van a poder ver. De hecho, me acuerdo la presidenta de la Corte hizo mención de lo que ella vio como ejemplo en Mendoza, de lo rapidez que tenía el sistema oral en las audiencias y obviamente poder aplicar los sistemas penales.